Y tal como decíamos antes de irnos a la pausa, tenemos en nuestros estudios al doctor Gustavo Vialli Pumarol, que es el abogado del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Uchi Lora está en la línea telefónica, Uchi, buenos días también para usted, que estará conmigo en esta conversación vía telefónica con el doctor Vialli. Bueno, bienvenido doctor Vialli a el día. Bienvenido, antes que nada Uchi quisiera, como usted no está aquí en los estudios, quizá no está mirando, pero corríamos el riesgo de que el café se enfriara. Sí. Entonces, vamos a comenzar ofreciéndole un cafecito, ¿le parece? Seguro, no vaya a ser cosa que se le enfríe. Exacto, entonces bueno, y una buena manera de comenzar. Seguro, bueno pues, ya que tiene el café en las manos, que está seguro, usted, doctor Vialli, dijo recientemente que su defendido, el doctor Jean Alain Rodríguez, corre peligro en la cárcel, porque él fue procurador, como Ministerio Público envió a la cárcel a mucha gente y podrían coincidir. Pero los Medina pasaron por ahí, los Montilla pasaron por ahí, el mayor general Cáceres también están privados de libertad ahora mismo y no ha pasado nada. ¿Cuál es el motivo que ustedes tienen para pensar que sería diferente con el licenciado Rodríguez cuando con estas personas no ha pasado nada? ¿Y cuál sería la solución que usted sugeriría? Bueno, buenos días ante todo, ¿verdad? Buenos días, doctor. La declaración que se presentó fue en el contexto de que era mi concepción personal de que tanto el Ministerio Público como los jueces, como los órganos de seguridad, el jefe de la policía, son personas que tienen a su cargo fundamentalmente el combate de la criminalidad. Y durante un periodo de tiempo desarrollan una línea de trabajo en contra de ese género. Esas son personas que deberían de tener un trato diferenciado con respecto a todos los demás ciudadanos porque ellos son los que combaten la criminalidad. Pero yo no lo hablo única y exclusivamente con el magistrado Jean Alain Rodríguez. Yo digo eso para cualquier fiscal de orden de la persecución de la corrupción. Hablo de los mismos jueces. Cualquier juez se puede ver envuelto en una situación y necesita ser tomado en cuenta. ¿Cuál es el tratamiento que correspondería a ellos? Puede ser el domiciliario, puede ser la vigilancia, puede ser las restricciones. Hay muchas cárceles especiales. Pero la política que se ha seguido de que no hay presos preventivos, todos los presos tienen que estar en cárceles pagando una pena, ha ocasionado el hacinamiento de cárceles. Entonces, tenemos que buscar una solución. En ese sentido, se mencionaba que el ex magistrado Jean Alain Rodríguez se podía ver expuesto con estos temas. Hay cartas que le mandaron al magistrado, a Jean Alain Rodríguez a su casa, coronas de flores negras. ¿Cómo va a ser? Notas funerarias. Y él, en este periodo de tiempo. Entonces, esa situación hace sentir que una cárcel, como pasó con aquel narcotraficante Florian, que en la cárcel falleció, es un hecho puntual, pero realmente puede existir. Entonces, con el caso de Jean Alain Rodríguez, se advertía de que con él tenía que examinarse que los fiscales, los jueces y el jefe de la policía y los órganos de investigación del crimen deberían de tener un trato diferenciado con respecto a cárcel. Doctor, bueno, para seguir un poco ese contexto, supongo que usted se ha reunido con su cliente en las últimas horas, lo ha visto, ha estado con él después que fue ingresado a esa cárcel, digamos que es preventiva, porque es de paso, la del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Sí. Nosotros tuvimos la oportunidad el día anterior al juicio de entrevistarnos con el magistrado Jean Alain Rodríguez. Después de la audiencia, en la tarde, tuvimos la oportunidad de verlo y el régimen penitenciario modelo en el cual está sometido en la cárcel del Palacio de Justicia ha permitido tener en un escritorio la oportunidad de trabajar, de llevar carpetas y sentarnos con él a despachar y hacer preguntas. ¿Qué tantas horas se reunió con él? ¿Eh? ¿Qué tantas horas? ¿Qué tanto tiempo tiene? Nos reunimos una hora, tanta, casi una hora y media, o sea, pero no tuvimos restricción de tiempo. Ya. Si hubiese querido estar menos, hubiese querido estar más, yo creo que no hubo nunca una alerta de... ¿De tiempo? Un poquito de calor, porque... No hay aire. No hay aire y entonces eso ocasiona que uno con lo que comienza a sudar mucho, pero eso es parte del trabajo. ¿Y cómo usted vio al magistrado en ese sentido? Digamos que en la infraestructura carcelaria, ¿le habló de eso? Lo he visto en un desarrollo de... en ese trayecto, en el cual al principio se veía conturbado con el hecho del allanamiento, la prisión, luego en el tiempo lo he visto irse recuperando anímicamente, ha trabajado mucho, yo tenía... En la primera visita le dejé una soja, en la segunda visita le dejé una libreta pequeña, en la tercera le tuvo que llevar una libreta, porque se pasa el día leyendo la acusación, leyendo las pruebas y haciendo reportes, o sea, me está haciendo el trabajo. Sobre... debo advertir que yo no llevo la defensa exclusiva del magistrado Jean Alain Rodríguez. Hay otro abogado que es un penalista de Fuste, que es don José Figueroa Guílamo, que es un técnico en la materia que comparte la defensa. Y cada uno de nosotros en estas respectivas oficinas tenemos cuerpos de abogados que nos asisten y nos ayudan a trabajar. ¿Cuántos abogados están involucrados en esta tarea? Ahora, de mi oficina hay cuatro personas, cinco, y de la oficina del doctor Guílamo hay dos. Una persona. Y nos sentamos, trabajamos, cada uno en el mismo lugar, y preparamos todo... Nos dividimos el trabajo por segmentos, porque la acusación del Ministerio Público tiene casi 300 páginas. Entonces comenzamos a desbrozar cuáles son las acusaciones, cuáles son los tipos penales, cuáles son las pruebas que se vinculan con cada uno de esos tipos, para poder presentar ante el tribunal cuáles son sus medios de defensa y no permitir que se encuentre en un estado de indefensión. Lo cual es un derecho de todo imputado. ¿Cómo debe ser? Digo, es un derecho de todo imputado, ¿verdad? La defensa. Es correcto, es correcto. El ex procurador, aparte de que se ha expresado que puede coger riesgos en la cárcel, se ha quejado de que no tiene celular cuando él dijo en varias ocasiones que había que prohibir que los presos tuvieran celular. Él no lo prohibió nunca, pero al menos lo dijo. ¿Usted qué piensa sobre tener o no una comunicación vía celular desde la celda? El ex magistrado, Jean-Alain Rodríguez, virtualmente está en comunicación, tiene derecho de comunicarse y durante 15, 20 minutos al día le dan acceso a llamadas, llama a su casa o llama a otras personas y ese derecho ha sido consagrado y ha sido satisfecho. Eso hace que esa necesidad ya no se sienta como un petitorio de él. Él está más trabajando y está en comunicación plena. Esta defensa, ¿a partir de qué momento, digamos, usted tiene conocimiento y su oficina se involucra en este caso? ¿Fue posterior al allanamiento o ya desde antes el ex procurador general de la República le había contactado en este sentido? Nosotros fuimos donde el magistrado Jean-Alain a una entrevista en este mismo año donde él nos presentó que se sentía, que había una investigación en curso que aunque podía ser llamado a interrogatorio cuando comenzaron las olas del interrogatorio y nos pidió que nos involucráramos con él. Le hice una oferta de servicio la cual fue aceptada por él y comenzamos a trabajar. ¿En qué meses estamos hablando? ¿Cuántos meses? Yo creo que comenzamos en el mes de abril si mi memoria no me traiciona. O incluso, creo que comenzamos las primeras entrevistas el año pasado. Ya él sentía que había una investigación en curso porque había interrogado a algunas personas, me dice usted. Sí, sí. Digamos que de las acusaciones, porque le escuchamos hablar al ex procurador general de la República refiriéndose, por ejemplo, al tema carcelario o al testigo que había, de aquellas acusaciones que ustedes no tenían constancia, ¿verdad? De por qué curso llevaba la investigación, qué distancia hay entre lo que se pensaba desde entonces y lo que realmente ha terminado siendo formulado por el Ministerio Público. ¿Hay elementos que para ustedes resulten novedosos que ustedes en esos diálogos de meses no habían contemplado? Hay un giro importante en la acusación. Cuando hablamos de que iba a ser investigado el magistrado, el ex magistrado, Jean Alain Rodríguez, nosotros entendíamos que teníamos que hablar del programa de humanización de las cárceles, que podíamos estar hablando de compras y contrataciones, básicamente. Fue luego que surgieron eventos tan importantes como las denuncias de los drones y de los equipos tecnológicos, el fraude tecnológico y una serie de cosas que nos ha obligado a nosotros a tener que empaparnos sobre esos temas. Se denunció recientemente que entre los abogados encargados de defender al licenciado Jean Alain Rodríguez, hay algunos que también son abogados del Estado en la persecución de bienes expropiables, recuperación, en fin. ¿Hay algo de cierto en eso? Cuando llamamos, le hicimos una aclaración a Edith Feble. Fue fundamentalmente por ese hecho. Se me imputó que en mi oficina a título personal y directo estaba encargado de la defensa o la persecución de las sedes con acuerdos específicos y se daba una seguridad en esto inequívoca. Yo participo, para mí hubiese sido un placer por haber recibido esa contrata y haber trabajado sobre esto. Sin embargo, no lo tengo. Yo creo que los abogados tenemos una toga y una borla blanca que nos permite trabajar con cualquier cliente que necesite asistencia legal. Yo no considero que sea pecaminoso el que hubiese tenido esa contrata de las sedes, pero desgraciadamente no la tengo. El único caso que tenemos de contratación para hacer la revelación completa es que en el año 2009 formé parte del equipo de abogados que tuvo a su cargo la recuperación de Bahía de las Aila y hemos trabajado durante 12, 14 años en ese tema constantemente incluso sin ningún tipo de pago porque a fin de cuentas nunca nos han pagado ni siquiera los gastos que he incurrido pero entiendo que esa representación del Estado Dominicano en esa exitosa recuperación de terreno no me inhabilita para defender o aceptar la contratación de Jean Alain Rodríguez si él solicita y necesita una persona Pero estamos hablando del año 2009, ¿no? Del año 2009 estamos hablando Pero no es contradictorio porque un abogado acumula historia ahora lo que usted está aclarando y nosotros tampoco cuestionamos eso obviamente las redes se pusieron increíbles yo creo que estos son días difíciles para el periodismo porque cualquiera hace una nota diciendo cualquier cosa entonces decían que su oficina era la oficina defensora que representaba al Estado en el caso de las sedes lo que usted no está diciendo que nada que ver nada que ver nada que ver de hecho nosotros nos animamos a llamar al doctor Vialli a partir de una aclaración de su oficina en ese sentido porque es el tipo de datos que uno puede sorprenderse hablando de los datos y yo quisiera pedirle a nuestra productora por favor si podemos recuperar el audio corte que es un audio del ex procurador general de la república cuando habló con la Z101 pidiendo la presencia de la prensa en la audiencia queremos hablar con usted doctor en este sentido pero antes vamos a recuperar la voz de Jean Alain hablando de ese tema les invito por favor luchen porque no censuren la prensa si hay un juicio con este sancocho les pido por favor que luchen para que sea público se televisa en todas partes se ha transmitido por todas partes que el pueblo tiene que ver la verdad ahora comenzará una campaña mediática por parte de ellos sacando un sinnúmero de informaciones y poniendo los centavos en millones y los millones en trillones que no existen ninguna de esas personas es más seria que yo bueno Buchilora vamos a preguntarle estábamos hablando de ustedes Carolina y yo un poquito más temprano sobre la presencia de la prensa y la transmisión queremos preguntarle si su imputado si su cliente el señor Jean Alain Rodríguez no ha cambiado de idea y ustedes favorecen que la medida de coerción sea conocida de forma pública el magistrado no ha cambiado de idea lo que somos de idea de que él es una persona que está sujeto a una investigación sin embargo en la solicitud de medida se habla del imputado o sea la palabra imputado es cuando ya usted le han imputado hechos esto es una solicitud de medida sobre alguien que no se le ha dado esa categoría nosotros creemos en lo personal José Figueroa Guilamo y Gustavo Vialli que un juicio abierto hace un tema mediático y no necesariamente a través de él sale la verdad nosotros quiere sale mucho el morbo sale mucha información para discusión nosotros le sugerimos al magistrado Jean Alain de que cambiara esa percepción que hiciera un juicio cerrado que nos permitiese al salir de juicio decir cuáles fueron los temas que se presentaron al principio dijo que no nosotros le dijimos que nosotros entendíamos que eso es parte de la estrategia que estamos montando y que la sugerencia es que fuese un juicio cerrado sin embargo esta no es una petición de Jean Alain Rodríguez tienen todos los imputados que decir que lo quieren abierto le digo esto porque el conocimiento de la medida de coerción es a puertas cerradas ese es el principio cuando se rompe el principio cuando todos las personas investigadas dicen lo queremos abierto digo todas porque no es una mayoría porque los derechos individuales de cada una de esas personas que van a ser expuestas son la base para que el juez determine esto para nosotros fue una sorpresa que la magistrada Kenya Romero el día de la primera audiencia dijo que se reservaba el fallo a petición de una de las partes que pidió que el juicio fuese cerrado para ella decidir este hecho si pero hay un detalle y es que algunos podrían pensar cuando el ex procurador general de la república hace la solicitud de que sea público él no conoce los términos de la medida de coerción y usted tampoco entonces después que conocen que bueno dicen esto como que no lo vamos a debatir en público ¿podría ser esa la situación? No es no debatir en público esos temas lo que pasa es que hay 11 causales importantes en esta acusación están hablando de todos los delitos hay una hay una señora una conserje una señora perdón encargada de almacén perdóneme doctor que estamos recuperando su imagen es que no lo estábamos mirando diga usted por favor la culpa no fue suya hay una una señora encargada de almacén que señó el Rainieris Elizabeth Medina Sánchez que ha resultado ser el elemento focal fundamental de la acusación o de la solicitud de medida presentada por el ministerio público esto es un hecho que no conocíamos y que nos asombra como una persona en un almacén en un sótano tiene la calidad de certificar sobre los delitos electrónicos pero su defendido se hizo referencia a ella antes de conocer la medida yo lo escuché en la radio decir que una señora que era una delincuente asalariada o robo asalariado parece que ese fue un elemento nuevo en las últimas horas entonces si usted no lo conocía si la señora fue sometida por hurto en esta administración en la progredoría en la república le indalgan haber sustraído unos televisores en esta administración fue sometida a medida de coerción fue detenida fue encarcelada se le dio en prisión preventiva y al salir se le cambió la medida y comenzaron a figurar delaciones que son lo que se llama las delaciones premiadas acusando con diferentes participó sabe de fiestas sabe de concursos sabe de tecnología sabe de todos los elementos y los casos lamentablemente estamos llegando al final Uchilora usted está ahí solo quiero decir alguien me pregunta y voy a ser precisa para no quedar con dudas habíamos conversado incluso previamente que la oficina no está representando al estado en el caso de las sedes pero como hay otra oficina esa oficina tiene algo que ver con la representación del estado en ese caso no tengo la seguridad porque yo quiero decir que con José Figueroa he hablado extensa y extensamente con respecto al caso de Yanalán Rodríguez pero aún lo fuese te repito no es un no es un delito ni un ni un criterio antiético al abogado Guilamo pero no sé si no sé si es parte de la defensa pero como usted dice entiende que eso no es una objeción no es no es nada ni antiético ni moral ni legal ni nada Uchilora bueno hay también una ha surgido un grupo un grupo de abogados dicen que son 15 que se pronuncian contra la prisión preventiva aquí eso se ha estado aplicando durante mucho tiempo y llama la atención el hecho de que ahora resulte que la prisión preventiva es una barbaridad Uchilora tenemos un problema yo sé que usted no está mirando la pantalla pero que ya nos están marcando las 7.55 anda ya veo ya veo ya terminamos que pena pero bueno vamos a tener ocasión de seguir conversando con el doctor Viaggi esperamos doctor que en las próximas ocasiones porque esto es un proceso largo el que viene ahora muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí y gracias a ustedes por la invitación gracias al doctor Viaggi Uchilora que tenga usted un buen día lo mismo para Carolina y para todos ustedes el tiempo es así implacable aquí nos encontramos pero es bueno cuando uno se queda con ganas de seguir hablando ¿verdad? mañana seguimos aquí en la conversación gracias al doctor Viaggi gracias a todos ustedes